Pongan atención señores, lo que aquí se va a decir No es por afán de agraviar, tampoco de presumir Ya que del rumbo que vengo, no nos gusta discutir Por esto y por mucho más, yo le canto a un buen paisano Su apellido fue Noyola, lo conocimos por la yo Quien en el norte y el sur, siempre demostró ser gallo Las armas eran su gusto, junto también con los carros Su gran amor las mujeres, su vicio fueron los gallos Los naipes su tentación y su pasión los caballos Era un 22 de octubre, no se me puede olvidar Cenaba en un restaurante, y alguien le fue a disparar Si fue un valiente o un cobarde, usted lo habrá de juzgar Si el motivo fue una deuda, eso nadie lo ha probado Si un sentimiento de amor, tampoco se ha comprobado Lo único que sí se sabe, la yo estaba desarmado Fue un tipo controvertido, de él hablan muy bien y mal Lo cierto es que de lo malo, no le pudieron probar Dios que sabió y nunca falla, es quien lo ha de juzgar Si preguntan quien trovó, digan que esto es un secreto Que a la familia no lloran, le tengo yo gran respeto La yo para un servidor, siempre fue un hombre derecho Yo escucho muchos corridos, reconozco bien trovados A hombres valientes del norte y siempre muy afamados Pero a la raza del sur, los tienen muy olvidados